¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas. El día de hoy vamos a iniciar en la Fruit Cocktail. Y amigos, hoy estamos de festejo. Hoy llegamos por fin a los primeros 10.000 suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Vamos a iniciar jugando, celebrando en nuestra maquinita favorita. En la puesta máxima le echamos 1.600 y vamos a ver cómo nos reciba. Vamos a ver si nos festeja nuestros... Uy, casi empezamos de una manera tan excelente. Dámelo, dámelo, dámelo. Hija de su madre. Nos falta una fresita para llevarnos el bonus, la cual es esta y que creo que es de las más difíciles de sacar. Pero pues vamos a intentarlo amigos. Vamos a intentarlo, espero tener suerte y... Casi me da la fresita. Ay, ay, ay. Espero que nos reciba bastante bien para festejar, pues de lo mejor, de la mejor manera posible, esos 10.000 suscriptores. Vamos a llevarnos 10.000 pesos en la maquinita el día de hoy, ¿se imaginan? Lo más que les he sacado a esta maquinita son, me parece... Amigos, ¿nos vamos a llevar la primera fresita? Sí, señor. Nos llevamos la primera fresita, no es la que nos falta, pero nos la llevamos. Así que va a ver qué nos da. Y nos va a dar las frutas medianas. Ni modo, nos la va a pagar bastante caro, 450 pesos a 15 por peso. 1.350 nos llevamos con la primera fresita. Excelente premio. Ya con eso nos recuperamos, tenemos un poquito de ganancia, pero esto apenas comienza. ¿Cómo lo vamos a dejar hasta aquí? Casi me emocionaba. Bueno, sí me emocioné, digo, casi pensé que me iba a salir esa, pero no. ¿Qué les iba yo a decir? Lo más que le he sacado a esta maquinita han sido, me parece, que 6.000 pesos o 7.000, no me acuerdo. Y lo más que le he ganado a una maquinita así fue en la de Tom y Jerry, que le sacamos, me parece, que 8.000 pesos. No me acuerdo si llegamos a 8.000 o 9.000. Pero fue un premio bastante bueno. Y todos han sido, o sea, los premios más grandes que me he llevado han sido cuando hicimos apuesta máximo. Yo creo que es la manera más, bueno, es que tiene su pro y su contra. Es la manera más fácil de ganar, pero también la más fácil de perder. O sea, o ganas muchísimo o pierdes muchísimo. Depende de cómo ande la maquinita en ese momento, depende de tu suerte. En este caso, por ejemplo, ya teníamos 1.900, me parece. Ahorita ya tenemos 900, ya le perdimos 1.000 pesos. Hija de su madre, pensé que me iba a dar la fresa. Ya le perdimos 1.000 pesos así de rápido, pero pues también así de rápido te puedes ganar tus... ¿Cómo se dice? Así de rápido te puedes recuperar, pues. A ver, vamos a tratar de doblar. Y lo vamos a perder, amigos. Ah, no, sí lo ganamos. Sí lo ganamos, ahí recuperamos la tirada. Es que me están dando ganas de empezar a doblar porque ya no nos está dando premios. A ver, voy a tratar de doblar. Pensé que me iba a darle el 300. Ay, qué lástima. Bueno, al menos recuperamos. Voy a tratar de doblarlo otra vez. Creo que lo vamos a perder, amigos. Ni Pepe. Ni Pepe, amigos. Ojo, ojo, ojo. Hija de su madre. Me la voy a jugar. No, no. ¿Por qué? Ni modo. Ni modo, ni modo. ¿Qué puedo hacer, amigos? Ya lo perdí. Ojito que nos vamos a llevar otra vez la fresa. Excelente. Justo cuando estaba a punto de llorar. No sé qué. Hay muchos comentarios que dieron. Me dicen que... Uy, mira nada más. Nos vamos a llevar las frutas grandes, amigos. 1,800 pesos. Nos llevamos de premio ahí. Ya superamos los 2,000 pesotes. Chéquense nada más. 2,290 pesos. Y esto apenas comienza. Ahora sí, viene lo... Chido. Amigos, acabamos de juntar las 5 fresitas. Nos salen 2 fresitas seguiditas. Y para acabarlas nos sale la que nos faltaba para llevarnos el bonus. Justo cuando estaba a punto de decirles. Ahora sí, viene lo chido. Ni siquiera alcancé a terminar la frase. Y que nos toca la fresita. Ay, 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 amigos. Qué suerte que traemos hoy. Empezando con 10,000 suscriptores. Nos llevamos las 5 fresitas. Imagínense que nos da los premios grandes. Uy, con eso ya alcanzaríamos 4,000 pesotes. Casi, casi. A ver qué nos da. Mientras tanto, le voy a mandar saludos a las personas que me siguieron por Instagram el día de ayer. Saludos para... David Ramos, Leonel Flores, Yamilet Magallanes y Yadira Vázquez. Muchísimas gracias por seguirme por Instagram. Nos llevamos 900 pesos. Con eso superamos los 3,000 pesotes. Acuérdense que iniciamos con... ¿Con cuándo inicié? Con 1,600. Ya tenemos una ganancia bastante buena. Y... Ojito, no me mentes. Uy, pensé que nos iba a dar la tercera fresita seguidita. También, amigos, saludos para... Juanito Cabrera, Agustina Ortiz, Ángel Gabriel, MS Tian y Lenovo N22. Que fueron de los primeros en comentarme unos de los videos anteriores. Muchísimas gracias por estar tan al pendiente. Ya sabes que si quieres tu saludo, ve a seguirme por Instagram. What the fuck, ¿qué está pasando hoy? Amigos, ¿qué está pasando hoy? 2888. Nos va a tocar el trenecito, a ver qué nos da. Ya sabes que si quieres tu saludo, ve a seguirme por Instagram. Que te lo dejo en la descripción. Y yo el día de mañana te estaré saludando con mucho gusto y placer. Hija de su madre. Una fresita bastante triste, bastante... Bastante decepcionante, la verdad. Para llevar no nada más 210 pesos. Que ni siquiera recuperamos la tirada. Fíjense nada más. Lo bueno que aquí alcanzamos a juntar otra fresita. Entonces ya nomás nos faltaría juntar estas dos. Y nos volveríamos a llevar el bonus. Lo alcanzaremos, quién sabe. Yo lo voy a intentar. No les prometo nada. Pero yo voy a seguir aquí un ratito más. Ahí estamos. Doblamos ese premio. Excelente. Ojalá funcionara esto de doblar por 3, por 4, por 5. Me la pasaría doblando todo el tiempo. Para los que no saben lo que es esto. Por ejemplo, aquí está... Aquí en este caso salió por 5. Si yo le doblo y le atinara. O sea, si sí me llevara el premio. Me doblaría el premio de 150. Pero me lo daría 150 por 5. O sea, 150, 300, 450, 750 pesos nos llevaríamos ahí. Perdónenme, pero tanto tiempo sin ir a la escuela ya me está afectando. Pero no crean ellos. Yo era bastante bueno en matemáticas. Pero pues ya, mucho tiempo sin ir. ¡Ojito! ¡Uy! Casi me sale otra fresita, amigos. Ya nos bajó a 2,800 pesos. Tenemos 1,000 pesos de ganancia en este momento. Eso está bastante bien. Pero no quiero seguirle perdiendo más. Así que, pues vamos a ver. 2,888 tenemos otra vez. Yo creo que ya estamos a punto de retirarnos. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar la apuesta. Vamos a apostarle 20 pesos a este. A estos los vamos a apostar... 15 pesos vamos a ponerle. A estos 10. Ay, me pasé. Ay, qué chingada madre estoy haciendo. Vamos a jugarle así. Ahí se me fue un peso de más. Aquí uno de menos. No, 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 no. Soy una... Ay, pensé que me iba a salir. Soy una decepción, sinceramente, a veces. Vamos a darle unas 5 tiradas más. A ver si alcanzamos a hacer algo bueno. Teníamos 2,600. Vamos a ver cómo nos va con esta apuesta. 90 pesos. Es que si nos sale esta se me hace que no recuperamos nada. No, si nos sale la manzana menos. Ya le perdí 300... No, 200 pesos ahí. Si nos sale una fruta grande, ahí recuperamos. Y ahí en ese momento yo me retiro. Ojito. Casi, casi. A ver, voy a tratar de doblar. Hija de su madre. Vamos a hacer las últimas 2 tiradas, amigos. Así que deseenme suerte. Crucen los dedos. Y vamos a darle tirada número 1. Ya le estoy perdiendo bastante. Ya me quiero ir. Última tirada, amigos. Ahora sí, crucen hasta los dedos de los pies. Crucen todo lo que tengan. No nos salió el Fruit Cocktail. Odio cuando no suena ese del Fruit Cocktail. Ojito que nos vamos a llevar este. Ahí está. 320 pesos nos llevamos ahí. Alcanzamos 2,500 pesos. Nos llevamos 900 pesos de ganancia. Así nos recibió, amigos. Después de los 10,000 suscriptores. Así que, Maquinita, muchísimas gracias. Te amamos todos. Si este video te gustó, ya sabes, deja tu like, suscríbete al canal, deja tus comentarios, tus felicitaciones por los 10,000 suscriptores. Más bien, yo los felicito a ustedes por haber logrado esta cantidad, amigos. Neta, son increíbles. Son lo mejor de lo mejor. Y nos vemos en el próximo video. Bye.